Ya me lo iba a irme, quiera subirme otra vez La verdad no me das con el sol, yo no entiendo el cielo La verdad no me das con el sol, yo no entiendo el sol Quiero tus mentiras, tu y tu presidias Que tu fases mejor Recuerdo que me digas que no te marches Que te salvara como vivir en ti Recuerdo que me digas que no te marches No entiendo el momento que te vas a vivir No entiendo... Ahí, yo... Tu y tu presidio... Si es lo que me hace, te vuelvo el dolor De los que brillan, de los que brillan En tu corazón, de los que no quieras Vuelve en marcha, con el rito, vuelve en paz En tu corazón, de los que brillan 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.